Entonces, tenemos a Valen con los Getas y a Kirby con los Arvernos. ¿Quién quieres presentar, Seti, sabiendo que los dos son... Bárbaros, efectivamente. Pues me voy a quedar con Valencià y con los Getas, aquí atrás, en los Getas. Pues... adelante, Seti. ¿Empieza yo? ¿Empiezas tú? Sí, sí, empieza, empieza. Vale, pues vemos que Valen ha traído al campo de batalla, o como suele ser habitual, una primera línea de proyectiles, de arqueros pesados dacios. Después, justamente detrás, vemos una primera línea de infantería cuerpo a cuerpo, de infantería ya de lucha cuerpo a cuerpo, y vemos que ha traído cuatro batallones de infantería con falce, sin camiseta, infantería media, aguita con esta gente. Y justo detrás de ellos vemos una segunda línea de infantería cuerpo a cuerpo, que consta de lanceros en sus extremos, un batallón en cada extremo de la línea, de lanceros pesados. Y en el centro de la línea vemos que ha traído guerreros con hacha mercenarios, tres batallones, bastante competentes, ¿no? Bastante con buenas estadísticas, aunque es infantería media. Y en la última línea de infantería cuerpo a cuerpo, en la tercera línea de infantería cuerpo a cuerpo, vemos que ha traído a espadachines nobles, entre los que se encuentra el general. Son cuatro batallones de espadachines nobles, y es un ejército bastante potente. Pocos lanceros, pero bastante potente. Vemos que en el flanco izquierdo está la caballería, y lo único que vemos que ha traído son cuatro batallones de jinetes con arco. No vemos caballería de cuerpo a cuerpo, no creo que esté escondida, así que parto de la base que... En Nemetocena es difícil esconderse, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, mírate a los lados y... En Nemetocena es muy difícil, a menos que tengas el rasgo como cazador y tal, pero... Sí, pero vemos que no, si no está gente también estarían ocultos, y no lo están, así que... Efectivamente. Bueno, pues veremos qué pasa. Pues vamos a ver los arbernos de Kirby, Kirby nos ha sacado en primera línea, pues tres, cuatro, cinco, seis unidades de lanceros selectos. Detrás tenemos al general con una unidad de juramentados, y justo detrás vamos a tener otras cuatro de guerreros celta. Luego, por los laterales de la primera línea, es verdad, vamos a tener unos espadachines selectos por cada lado, y luego detrás de todo vamos a tener unos libertos de leva con una caballería pesada y del otro lado otra caballería pesada. Y eso es todo, en verdad, no hay... Poco caballería en... Parece no haber proyectil, pero son arbernos, cazadores galos, seguramente. Son arbernos, además esto es muy fácil, amigo. Cazadores galos, seguramente. Lo más seguro. ¿Sabes cuántos hay? Cuatro. Has contado, por lo menos tres, por lo menos tres. Por lo menos tres, sí, de ahí. Por lo menos tres, efectivamente. Exacto. Bueno, Seti, cuando estés listo, le damos. Vale, dime. Pues, ya. Se observan con fuerza... Algo me dice que los primeros en moverse van a ser los jinetes de Valencia. Se observan con mucha, mucha fuerza. Sí que se observan, sí. Están meditando y, efectivamente, como he predicho, como he predicho... Mira, 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 los jetas mueven su caballería y se mueve todo el bloque arberno. ¿Eh? Y ahora sigue los proyectiles jetas. Efectivamente. Vale. Yo supongo que aquí la táctica que vamos a ver es la de intentar alejar a la caballería de Averna y cargársela a flechazos o directamente hostigar a las líneas desde atrás si no se dan la vuelta. Vemos que ahí sale la caballería a recibirla. Vemos que se lleva unos cuantos proyectiles... Sí, uy, 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 va a pillar una, va a pillar una, va a pillar una... Le ha pillado, pero no le ha salido ni mal, porque se ha abierto, se ha abierto un abanico y eso le ha permitido... Le conviene mejor para dispararle ahí de todo... Ahí está, ¿ves? Uf, uf, ahí, ahí, desgastando ya. Una buena cantidad de flechas que están recibiendo los jinetes a vernos, que lo están notando. Han bajado de 60 a 44 jinetes. Y bueno, ahí vemos que vienen a hacer su granito de arena los cazadores galos, que por fin salen de estar escondidos... Para intentar pillar a los arqueros a caballos, pero este batallón de caballería pesada está condenado. 23, 21, uf. Ese batallón ya está perdido. Esa caballería pesada ya ha caído, ¿eh? A flechazos. Sí, sí, esa caballería ya estaba condenada. Esa caballería, mira, desde 1 a 14, 11, 10... Y ya la moral se va a empezar a ir. Cuidado esa caballería que se va a llevar jabalinas de espadachines selectos. Sí, uuuh, perfecto. Esos jinetes con arco, perfecto, Izaki se dice. Perfecto, perfecto. Han muerto 12. Ahora les devuelven los disparos como cabreados a los espadachines. Ahí, ahí, por la espalda, por la espalda, venga, disparadle. Efectivamente, ahí disparando. Mira, ya se están acercando los jetas. Se están acercando los jetas. Pues aquí, pues, se han deshecho de una unidad de caballería, ¿eh? Por lo menos. No ha estado nada mal. Y ahí vuelven los jinetes arqueros. Creo que sí, tienes que seguir... Ir haciendo daño ahí. Mira, ahí se mueve una de guerreros celta. Pero sí, ahí está. Tienes que posicionar ahí los jinetes jetas. Se van detrás de la formación arberna. Y ahí vamos a los arqueros en una línea mía estirada. De cazadores galos. Que supongo que están intentando ponerse rectos para disparar. Pero claro, llevándolos tan estirados vas a estar haciendo ese esquino toda la vida. Y ahora ataca. Y ahora Valen dice que sí, ¿no? Pues te ataco. Y ahora le echas atrás a los arqueros. Pero por lo menos le dispara. Bien, bien pensado. Se voy a apostar. Pues aún queda, aún queda. Tide Fox. Que es la segunda de la noche. Vale. Ahí disparando. Yo es que incluso pasaría por al lado y cargaría esos cazadores galos. Está viendo que hay cazadores escondidos que están disparando. Sí, sí, sí. A los proyectiles suyos, ¿no? Que están cayendo aquí. ¿Dónde? Delante. En la front line. En la front line. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí. Efectivamente. Ahora se ha dado cuenta y está moviendo a sus proyectiles. Pero dice, ¿pero a quién disparo? Si no lo veo. Sí, sí. Aquí salen los disparos. Ahí salen los disparos, pero no se le ve. No se le ve. ¿Qué tipo de brujería es esta? Lo va a acercar más. Seti, ¿qué tipo de brujería es esta? ¿Qué tipo de brujería es esta? Ahí aparecen. Ahí aparecen. Cuatro batallones. Lo que dije. Cuatro batallones. Vale, carga a esos cazadores, galos. No tengas miedo ahí. No vayas a buscar a esa caballería. Oh, la caballería. Oh, oh. La caballería ha pillado. La caballería ha pillado. Y aquí, pues mira, los cazadores ya han matado a un proyectil. Un arquero pesado. Sí. Y otro se lo han puesto a la fuga. Otro ha sido que está luchando por no irse. Y el otro me parece que sí se le escapa bien. Sí, pero aún así ha perdido dos unidades, ¿eh? De jinetes con arco. Y si le engancha a esa tercera... Se la va a enganchar, se la va a enganchar. Y se la ha enganchado, se la ha enganchado, efectivamente. Se la ha enganchado, se la ha enganchado. Vale, pero parece ser que se consigue ir. Aunque ya esa caballería no va a dejar de estigar. La caballería es pesada y dice, mira, ya voy detrás. Mira, pues hay una de infantería con falce que ha pillado muchísimo. Enfrente han perdido también un arquero galo. Pero sí, ya es momento de... De la pelea. Es momento de la pelea. Y van a cargar las falces, van a cargar las falces. Efectivamente, van a cargar las falces. Vamos a ver esto de primera línea. Va a intentar abrir camino. ¡Wow! Aunque yo siempre creo que es mejor hacerlo al revés. Yo creo que es mejor enviar primero que los zonachas. Después a los bordos y después a esta gente. ¿Por qué? Porque ese último toque de esto te lo da esta gente. Esta gente ahora van a caer muy rápido, creo yo, contra la primera línea Berna. Sí. Y no se van a notar. No se van a notar. Yo creo que esta gente es mejor enviarlas en segunda o tercera línea. ¡Mutaco! Nunca en primera línea de ataque. Yo ni siquiera... Yo por los laterales lo utilizaría. Pero bueno. No, pero quiero decir que si quieres cargar la front line. Entiendo que pueda venir bien como masa. ¿Sabes lo que quiero decir? Como simplemente para meter guerreros. Pero si vas a hacer eso. Pero mira, sí, sí. Que las falces aquí no sé si van a aguantar. Las falces ahí ya están bien hacia abajo. De hecho, es que los Avernos tienen ahí poder. También es verdad que los espadachines nobles de esta gente aguita. Igual que ellos cuatro o cinco solos son capaces de tanquearse a la línea de Avernos. Pero bueno, ya veremos. Ahí empieza a haber una pinza de Avernos de guerreros celtas que se están haciendo en general. Ah, pero al final deciden que no. Que van a atacar a los lanceros pesados que se vienen encima. Ahí tenemos una unidad de falce que va a caer en medio de la formación de la front line. Se hacen un agujero. Yo aprovecharía y hasta cargaría con el general ahí, contra las falces. Para abrir brecha ahí. Al final como ha quedado ahí. Tenemos una caballería de jinetes con arco que va a ir a por los cazadores galos. Que tenemos ahí esa caería pesada, ¿vale? Que se va por el flanco derecho a Avernos. El general Avernos está quieto. Está recibiendo bastantes proyectiles. Ya ha bajado de 120 a 130. ¿Qué pasa? De ahí vemos que los jinetes con arco están haciendo su último servicio a la causa... Sí, ahí cargando a los alqueros, ¿eh? Su último servicio. Ahí está. Ya, efectivamente, ya se han ido. Bueno, ahí vemos una front line que están sufriendo por ambos lados. Hay algo de caballería aún a Avernos. Está quieta. A ver cuánto tardan en moverla o en que le disparen proyectiles. No, ya la mueve, ya la mueve, ya la mueve y va a cargar al proyectil. Va a cargar al proyectil la jeta. Lo que, pues, está la cosa así, así, ¿eh? Bueno, tenemos las palces. Valen contra Kirby. Que el año pasado también tuvimos la batalla de Valen contra Kirby, ¿no? Que tuvimos la anécdota graciosa. Aquí, esta es la revancha. La revancha. ¿Quién ganó la última vez? ¿No te acuerdas? Que tuvimos que ver el replay. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, cierto, cierto. Temporada 2. Que da este empate. Que se... Uf. Que tuvimos que determinar... El famoso empate. Que tuvimos que determinar a la barra de poder y ya está. Sí, sí, sí. Así de claro. El famoso empate que no hay empate. Pero esta vez sí que no creo que haya empate y vamos a ver, pero... Uf. Están los jetas ahí. Está la línea jeta... La línea jeta está sufriendo. Está sufriendo, ¿eh? Estadachines nobles son... Estadachines nobles, papá. Especialmente no lo tira cualquiera. Los avernos son Kirby y los jetas son... Es vale. ¿Qué pasa? ¡Muy, guys! ¿Qué tal estamos? Mira, el general, el general de la avernos carga por el centro. Se ha roto la línea, ¿eh? Sí, es que... Es que ya la línea en dos. ¿Dónde, eh? Ah, efectivamente. Ahí, ahí, ahí. Efectivamente. Mira, mira, el general ya pasa. Y los jetas no controlan el... Ya pasa otra vez. Sí, efectivamente. Efectivamente, se está poniendo complicado la cosa para los jetas, ¿eh? Uf, y ahí va el general Alberto a cargar detrás. Una buena unidad de juramentados ahí. Aunque está recibiendo, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? De hecho, llegan al momento justo, porque ya la unidad que está luchando por el otro lado está en la sub- Y la delantera se ve. Está allá en la sub- Y la de sanidad. Vemos que queda... ¿Qué queda aquí? Ocho jinetes de caballería pesada, pero entran ellos solos en... Se le cae la mrala ellos solos. Sí, sí, porque ya... Vacilantes agotados. Sí, sí, sí. Ah, mira, pues han abierto aún más la brecha aquí en medio. Ah, le están abriendo la brecha, sí, sí. Los jetas lo están teniendo cada vez más difícil, aunque estos espadachines nobles estén aguantando aquí. No, osado, que Valen es... ¿Qué tal? La Galia es un inquilino. Vale, pues ahí vemos que la caballería vuelve. Y creo que los van a lanzar contra los proyectiles, ¿no? ¿O qué hará? ¿Qué hará esos ocho hombres? ¿Qué harán? Buenas preguntas, ¿eh, tío? ¿Cargarán aquí detrás? ¿Cargarán a Frontline? ¿Irán a por los proyectiles y morirán entre ellos? Que los jetas aquí ya lo están teniendo difícil, ¿eh? Cargan, cargan a Frontline, cargan a Frontline. ¡Wow! Va a cargar a los espadachines nobles, ahí. Ahí está. ¡Uh, mala carga! Había otro paso ya de por medio y no lo han dejado cargar bien. Mira los detiras. Bien hecho. Bien hecho. Mira, pero ya están ganando... Ya han ganado aquí otro combate. Sí, 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 sí. Van a empezar a provocar de manera dramática a los jetas. Pues se están rodeando, ¿eh? Sí, los están rodeando. A ver, el espadachín noble lo que tiene es que aguanta mogollón. Como aquí ha dicho Seti. Y es lo que está aguantando, en verdad, ¿eh? Les están rodeando... Es que esta gente son los que van a aguantar los cabrines. Pero también hay que decir... Está pasando... Si estás acostumbrado a los jetas... Yo, por ejemplo, no jugué nunca con los jetas. Tiene que ser rodillo hasta el simegercito de jetas sin... Sin tener ninguna puta costumbre. Porque de los a vernos todos, ¿no? Todavía hemos jugado en una campaña o... Es más común. Pero los jetas, tío... Yo, por lo menos, no, ¿eh? A lo mejor sí. Los jetas son buenos, ¿eh? Son... No digo que no. No digo que no son buenas. Pero que yo no... No los uso mucho. No los uso. No los he usado creo que nunca. Para ser sinceros... Tienen... La falcata, tío. La falcata. Lo sé. Sé que tienen la falcata, que es la... No, lanceros pesados. Tienen jabalineros muy pesados también. Me parece que su cabería es decente. El noble... El espalachín noble, aunque cuesta lo suyo, pero... Está haciendo un trabajo aquí. Porque como se puede ver, solo están quedando los espalachines nobles. Aquí tenemos a dos rodeados. Y aquí... Mira, mira, mira. Y de hecho, la zona del general... La zona del general puede que gane ese combate. Porque están... Mira a las tropas de los avernos en la zona del general de Valen. Ahí hay demasiado rojo, amigo. Valen ahí tiene... Aún así se está poniendo... Se está poniendo complicada la cosa para... Sí, sí, da igual, da igual. Ahí vienen refuerzos para este lado. Vale, pues ese blanco ya está por caer. A ver, han luchado muy bien, ¿eh? Estos espalachines nobles. Esto es una pírrica. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Esto es una pírrica. Esto es una pírrica. Sí, sí, sí. Esto es una pírrica. Pero... Los espalachines nobles... Han aguantado lo suyo, ¿eh? Y además, mira la moral. Que ahora mismo porque le acaba de meter una ventaja negativa... De furor... O de cortador de cabezas que les ha hecho. Pero hasta que no ha metido esa ventaja... Estaban con el punto en verde y seguían luchando. Y eran los últimos del ejército. Sí, sí, pues mira, sí, sí. Victoria a la pírrica. Va a ser, efectivamente... Oye, aquí ha muerto hasta el tato. Y Valen había desplegado 2.070 unidades y ha perdido 1.834. Y Kirby había desplegado 2.160 y ha perdido 1.534. Sí, sí, sí. 300 hombres menos. ¿300 hombres? Sí. Justo, justo. La diferencia de hombres son 100 hombres solo, ¿eh? Solamente hay una diferencia de 100 hombres a favor de... Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Del lado de los jetas, bueno, pues tenemos... Hombre, mira, ¿eh? Los arqueros pesados dacios. Hay uno que no porque se lo han capado enseguida. Pero los otros dos no han hecho nada mal su trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que decirlo, ¿eh? Y luego, claro, los espadachines nobles. Los espadachines nobles, tío. Los espadachines nobles son... Esos han tanqueado lo que estaba... Lo que ahí lo he escrito fue tanquear. Demasiado ahumaba, ¿eh? El espadachines. Sí, sí, sí. Es que es demasiado, demasiado. Y del lado de los arvernos, bueno, tenemos el general, que es un juramentado, que tampoco son mancos los tíos. Tenemos esa unidad de caballería pesada de 117, que esa sí que aún ha podido hacer algo. La otra que tiene 9 kills. Y la otra que ha matado a 9. La otra que con 9 kills. No, es la que ha matado la caballería... Tarantina, ¿no? No, los jinetes arqueros. Perdón, Tarantina. Los arqueros a caballo, sí, sí. Sí. Los espadachines selectos, buen trabajo. Mira, incluso los guerreros celtas, ¿eh? Sí, sí, los guerreros celtas. Para el precio que tiene y tal. El que más ha matado, ha matado más que los espadachines selectos. También es verdad que a lo mejor la comparativa es injusta porque hay más unidades... No, a lo mejor el espadachines selecto estaba de frente y el mercenario pinzaba, entonces ahí se lleva muchísimas kills. Pero no está haciendo realmente el daño, ¿sabes? No... Sí, sí. Si le pones en uno contra uno, contra un espadachines selecto, no aguantará. No aguanta, no aguanta. Sí, incluso, mira, los lanceros selectos aún han hecho lo suyo. Sí. La primera línea ahí aguantando. Incluso los libertos de leva han matado 48, que ya... Oye, para lo que cuestan, en verdad, no están a la mano. Para lo que te cuestan, ya has matado 50, tíos. Efectivamente. Entonces, pues vamos a tener una victoria pírrica para Kirby.